de las personas que se encuentran en ese edificio. De hecho, la policía de Ecuador reportó en X, antes Twitter, que se están evacuando a las personas de las instalaciones de esta televisora, cito textualmente, a fin de verificar novedades con los trabajadores del medio de comunicación y restablecer el orden. Obviamente, esta es información muy fluida. Vamos nosotros reportando conforme va saliendo esta información. Y hay que también explicar el motivo de este caos que se está viviendo en Ecuador y precisamente esto es luego de que el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, había declarado estado de excepción y un toque de queda por la fuga de uno de los líderes del cártel de los choneros, Adolfo Macías, alias El Fito, que se había escapado de una cárcel de máxima seguridad. Y en estos momentos las autoridades están tomando cartas en el asunto, pero, por supuesto, hay mucha violencia, mucho pánico en las ciudades de Guayaquil, al igual que en Quito, donde muchas personas temen por sus vidas al ser secuestrados o caer en las manos de estos criminales. Así es. De hecho, tenemos un reporte de cuatro oficiales que fueron secuestrados anoche en Quito, en la capital, y aún no sabemos de ellos. Pero bueno, tenemos aquí en el estudio a Guillermo González, que nos tiene mucha más información. Guillermo, bienvenido. Gracias. Muy buenas tardes. Es sumamente complicada y delicada la situación en este momento en Ecuador. Ustedes han visto las imágenes a través de esta emisión y nadie hasta este momento tiene controlada la situación en los alrededores de este canal de televisión en Guayaquil. La Policía Nacional ha dicho que tiene rodeado el sitio, pero los secuestradores que entraron a este canal han dicho que fue su primer requerimiento que la policía saliera de ese lugar. En este momento es muy confusa la situación, como decimos. Hay varios rehenes, pero también se teme que algunos de estos ocupantes hayan colocado algún tipo de explosivos dentro. De hecho, algunos de ellos tienen granadas en sus manos. Hay otro que tiene un machete muy largo también en una de sus manos. Algunos de ellos están encapuchados, otros no, como ustedes lo pueden ver. Los empleados, tanto el personal técnico como los periodistas, que en ese momento estaban realizando la transmisión al aire, pues están en el suelo porque fueron obligados a atenderse en el suelo. El presidente ecuatoriano había declarado, como dicen ustedes, como grupos terroristas a varios de las personas que propiciaron la fuga de este terrorista conocido como Fito, de quien no se tiene absoluta idea dónde estará. Parece que dos de los policías o de las personas que pertenecen al centro de vigilancia donde estaba recluido estarían comprometidos en su fuga, pero de momento no se sabe si este incidente tiene relación o no con esta fuga del hombre conocido como Fito. Sin embargo, las autoridades en Ecuador dicen que están haciendo todo lo posible por retomar el control, al menos en los alrededores de este canal de televisión. Carolina. Sí, es Guillermo. Y también se habían ya reportado otros incidentes en varias partes de Ecuador. Si no puedes hablar un poco de eso que hemos escuchado, secuestros de policías y también incendios en varias partes del país. Sí, Carolina. Justamente esa es la razón por la que es tan delicada y tan complicada la situación en este momento en Ecuador, porque todavía no se tiene un reporte si estos incidentes están relacionados entre sí o se trata de incidentes aislados. Lo que sí es cierto es que hay brotes en varios lugares del Ecuador y es lo que las autoridades están tratando de establecer en este momento, Eduardo. Guillermo, en esta transmisión, esto que vemos en pantalla de este noticiero donde fueron secuestrados, se escucharon súplicas de no disparen, luego incluso escuchamos gemidos de dolor de una persona tras los disparos. Pero yo lo que quería saber es si tenemos algún relato, un recuento de heridos o de muertos en esta situación. Esperemos que la respuesta sea que no, pero bueno, pues obviamente con una situación donde hay armas, pues claro que está muy peligroso. Sí, hasta este momento por fortuna no se tienen reportes ni de heridos ni de muertos, pero sí por lo menos lo pudimos ver en algunos de los videos que algunos de estos terroristas estaban golpeando con sus pies, pateando literalmente a los miembros del personal técnico que estaba dentro del noticiero, del programa periodístico que en ese momento se transmitía, que a propósito es la primera vez que se tenga historia reciente que ocurra una cosa como esta en el Ecuador. La verdad que es trágico, terrible, mucho pánico que se está viviendo precisamente en estos momentos en Ecuador. Muchas gracias, Guillermo González, por haber estado aquí con nosotros. Y bueno, nosotros obviamente vamos a tener mucha más información de esto que está sucediendo en el Ecuador a las 4 p.m. hora del Este, 1 p.m. hora del Pacífico. En este es un noticiero Univisión 24-7. Es una situación muy fluida lo que estamos viviendo. Guillermo nos escribía un poco la situación de este canal, la universidad que también fue atacada, reportamos también Quito anoche la violencia, o sea, todo a raíz de esto que está sucediendo con el escape de este narcotraficante. Y aún sin un paradero, ¿dónde se está localizado este líder del cártel de los choneros? Así es. Estaremos en tanto. Nosotros vamos a regresar con mucha más información a las 4 p.m. hora del Este, 1 p.m. del Pacífico. Aquí es un noticiero Univisión 24-7. Quédense con nosotros. Univisión 24-7.